Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy por fin les traigo la guía del Sprite Runic for Hire, que apunta a ser uno de los mejores decks del próximo formato si no es que el mejor y además es súper divertido de usar. Y bueno, antes de irme a la guía quiero hacer un par de anuncios. El primero es que últimamente he estado muy inactivo porque he estado ocupado con cosas de la universidad, pero he notado que el canal sigue creciendo como si estuviera subiendo vídeos diarios y pues eso me alegra mucho ya que también noto interacción entre ustedes como comunidad y pues les quiero agradecer eso. También que el anuncio que hice el vídeo pasado sobre el canal de Discord funcionó porque uno de ustedes se me acercó que fue Chris. Chris ya es moderador del canal de Discord y pues está haciendo muy buen trabajo porque ya agregó varias dinámicas. La primera es un apartado donde ustedes pueden subir sus decks y entre los miembros del Discord pues podemos decirles cómo mejorar, a qué es lo que cambiaríamos, etcétera. También pueden subir sus decks de rachas de victorias. Por ejemplo, si tienen racha de 10, de 5, en oro, platino, diamante, en lo que sea, lo pueden subir. Capaz que les sirve a alguien más en el canal. Y también hizo un apartado donde pueden subir su ID de Master Duel para que se agreguen entre ustedes y que tengan duelos amistosos. También he notado que varios se me han acercado preguntándome que cuál es el costo para que yo los apoye a armar sus decks, ya que si no lo saben, ustedes se pueden hacer miembros del canal a cambio de un precio, pero pues la verdad no es necesario. O sea, yo solamente hice eso porque es obligatorio de YouTube para poder monetizar, pero ustedes se pueden acercar a mí. Si yo tengo tiempo y conozco su deck, los voy a ayudar sin ningún tipo de costo, sin problemas ni nada. Y si yo no conozco su deck o si no tengo tiempo, ustedes pueden utilizar esas herramientas del Discord y alguien más los puede ayudar. Eso es lo bonito de tener una comunidad de Yu-Gi-Oh! pues que todos podemos aportar y generar pues mejores decks y una mejor experiencia jugando. Y bien, ya con estos anuncios fuera del camino, vamos a hablar del deck. El deck es muy parecido al deck Sprite Runic, que fue meta hace como cuatro meses. Así que no me voy a centrar tanto en el motor Runic ni en el Sprite. Si quieren una guía de esos, se las voy a dejar aquí arriba y en la descripción, ya que ya hice una guía de ese deck. En este vídeo me voy a centrar más en Lufur Hire. Y bueno, en este deck jugamos triple maxi, triple ash, va de cajón. Jugamos un Dompa. Dompa es el Lufur Hire que te permite destruir cartas del oponente. Uno es más que suficiente. Jugamos dos Blue, solamente un Jet. Este deck me gusta mucho porque no le importa la banlist de los Sprite, ya que la banlist lo puso a dos, lo jugamos a uno, nos da totalmente igual. Jugamos uno y uno de los negadores. Jugamos triple Rex Fur Hire. Este lo queremos jugar a tres porque es el que nos busca la magia y la magia es parte del combo. Y además tiene un efecto en cementerio, que es la interrupción principal del deck también. Luego jugamos un Beat. Beat es buscador de monstruos Fur Hire. A ella solamente la jugamos a uno porque su condición de buscar es que invoquemos un Fur Hire, entonces no es tan genérica como Rex. Entonces un es más que suficiente. Jugamos un Raffael, que tiene un efecto muy bueno, ya que excava cartas del tope del deck, dependiendo de los Fur Hire que controlemos. Y nos permite agregar una de las cartas excavadas. No tiene que ser una carta Fur Hire. Por ejemplo, si revelamos una Runic y un Sprite, las podemos agregar a la mano sin problemas. Y pues es un monstruo de dos ocho de ataque, entonces es muy difícil que el oponente se lo saque de encima. También jugamos triple Fossil Dig. Nos busca dinosaurios. El Rex de los Fur Hire es dinosaurio, entonces es consistencia. Jugamos dos fuentes runicas, una de cada magia Fur Hire, una Mayhem y una Rookie. Rookie es la del combo, Mayhem es extender. Jugamos doble Runic Tip, triple de la Flushing Fire, dos de la Destrucción, dos de la Freezing, dos de la Slumber, una de la Storm, una de la Droplet y doble de la Dispelling. Y terminamos con solamente una bujía Sprite. Y ustedes se pueden preguntar por qué nada más jugar un Jet y nada más una bujía. Y la respuesta es que este deck se centra más en el motor Fur Hire y no queremos bloquearnos a monstruos de nivel 2. Entonces está bien ver las cartas Sprite, pero nos queremos enfocar en sacar a Rafael y los Links Fur Hire. Es por eso que solamente jugamos un motor muy pequeñito de los Sprite. Y bien, ahora para el Extra Deck. Para el Extra Deck jugamos doble Hugin, es estándar. Jugamos una Meunin y un Gery. Meunin y Gery los queremos como material de Link, no los queremos por su efecto extra y nos sirven porque queremos guardar la segunda Hugin para nuestro segundo turno. También jugamos de las cartas más importantes y buenas del deck, que es el Mannequin Cat. Mannequin Cat te permite generar una ventaja enorme. En una repetición les voy a explicar cómo utilizarla de una manera correcta y cómo en algunos escenarios es mejor bajarla a ella que al Sprite gigante. Luego jugamos, hablando de al Sprite gigante, nos invoca Sprites del deck. Phoenix para lidiar con magias y trampas, además que es fuego. Mascarena para hacer Unicornio en turno del oponente. Elfo no es necesario, es lo que me gusta de este deck. En algún momento elfo se va a ver prohibido y pues este deck puede jugar sin elfo sin problemas. Luego un Sprint. Sprint tampoco es necesario si no lo tienen, no lo crafteen. Es una manera extra de poner a Rex en cementerio, pero como jugamos 6 y el deck roba bastante, pues Sprint es... lo pueden cambiar por lo que quieran, la verdad. Luego jugamos doble Doner. A Doner lo pueden jugar a 3 sin problemas, de hecho pueden cambiar el Sprint o el elfo por Doner, ya que es una carta súper útil. Ya que descubrí que tiene un efecto, además de tronar cartas del oponente, se los voy a explicar en la explicación del combo. Luego tenemos Unicornio para hacerlo en turno del oponente. Y un Folgo. Folgo es de las cartas principales del deck, ya que nos invoca Furhire del deck y aparte roba de una a tres cartas. Entonces es una carta súper fuerte que tiene mucha sinergia con este deck. Y bien, esa fue la explicación del arquetipo. A continuación les voy a mostrar cómo hacer el combo básico de los Furhire y luego les voy a poner duelos en elo de diamante. Bien, y ahora para el combo Furhire que van a utilizar en la mayoría de sus partidas. La verdad es muy sencillo, lo difícil de este deck es saber cómo sacar provecho de los tres motores que jugamos y cuándo hacer uso del Mannequin Cat. Y bueno, el combo Furhire es muy simple. Primero usamos Fossil Dig para buscar a Rex. Y para este combo necesitamos a Rex y cualquier level 2. Como jugamos 15 cartas Runic, normalmente va a ser Rex más Hugin, entonces lo voy a hacer de esa manera. Vamos a hacer normal Rex. Efecto. Buscamos esta. La Rookie Furhire, que es la que invoca monstruos del deck. Procedemos a invocar una Hugin. Acá. Muy importante que sea Hugin, ya que la magia Furhire invoca monstruos de nivel mayor o menor al monstruo que tributamos. Entonces Hugin al ser level 2 nos permite invocar un monstruo de nivel 3. Aquí vamos a hacer la jugada Runic normal. Nos traemos la fuente. Siguiente paso del combo es activar la magia. Vamos a tributar a Hugin. Y nos traemos a... ¿Cómo se llama este? Beat. A Beat. Beat es la que busca monstruos del deck cuando se invoca un Furhire. Ese efecto lo vamos a usar después. Primero vamos a hacer Link de 2. Para invocar a Donner. Y Donner tiene un efecto extra, además de reventar cartas. Ya sea increíble. Increíble. Yo no sabía que tiene este efecto, pero su efecto es que lo puedes tributar. Invocas un Furhire del cementerio. Aquí importante, tenemos que invocar primero a Beat. Y por efecto de Donner, como tributamos un Link, podemos invocar otro Furhire. Aquí hacemos efecto de Beat para buscar, ya que invocamos a Rex. Vamos a buscar a Rafael. 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 Vamos a decirle a Rafael. Por efecto de Beat, podemos invocar a Rafael al campo. Vamos a hacer efecto de Rafael. Revelamos 2 del tope y agregamos 1. Aquí voy a agregar la carta Runic, ya que el Amayhem la puedo buscar con Rex el próximo turno. Y aquí procedemos a hacer Link de 3, para hacer el Folgo. Invocamos a Folgo. Efecto de Folgo. Nos vamos a traer a la pieza faltante del combo, que es Dompa. Dompa es el que destruye cartas. Y Folgo tiene un efecto, que si destruyes una carta del oponente y controlas 3 o más Furhire, robas 3 cartas. En un momento les voy a enseñar cómo hacer eso consistentemente. Esto solo es la parte Furhire. Aquí todavía tenemos los Runic. De hecho vamos a hacerlo, para que vean en qué puede terminar. Aquí activamos cartas Runic para tener más nombres en cementerio. Vamos a esperar. Vamos a activar el Slumber. Slumber para removerle cartas. Ahora sí, vamos a robar 3. 1, 2 y 3. Y aquí si robamos un Sprite, pues es un combo. No robamos Sprite, pero no hay problema, porque robamos dos cartas Runic, que nos van a dar herramientas para robar en turno del oponente. Y a ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Y de hecho, sí podemos hacer el combo Sprite, porque el efecto de Dompa es invocar un Furhire al campo, pero pues no lo vamos a hacer. Ahorita les voy a enseñar cómo robar 3 cartas en turno del oponente utilizando a Folgo. Ok, aquí el oponente bajó algo, a lo primero que baje. Ok, aquí va a ser doble normal. Miren, aquí normalmente vas a esperar a que el oponente baje algo importante. Pero aquí como es demostración, lo voy a hacer de una vez. Voy a hacer efecto de Rex. Si controlo un Furhire como efecto rápido, puedo hacerle target a una carta Furhire. Si es magia o monstruo, la puedo recuperar a la mano. Pero si es monstruo, también lo puedo invocar. Aquí voy a invocar a Rafael. Hacemos target a Rafael. Resuelve. Vamos a invocar a Rafael. Ok, aquí vamos a hacer efecto de Rafael para checar las dos del tope. Efecto de Dompa para tronar. Y ahorita van a ver cómo generamos demasiada ventaja. Efecto de Rafael, revelamos dos. Vamos a agregar la Flash and Fire, que no tenemos. Y como se destruye una carta del oponente, podemos utilizar efecto de folgo. Y como tenemos tres Furhire en campo, pues vamos a robar tres en lugar de una. Efecto de folgo. Resuelve. Robamos tres. Y ahí está. Esta es la razón por la cual queremos jugar Furhire. Porque podemos generar demasiada ventaja en ambos turnos. Estas tres también las pueden robar en su turno. Si el oponente les tira Hand Trap, ustedes pueden hacer Mannequin Cat. Y hacen la jugada Furhire y roban tres en su propio turno y tres en turno del oponente. Bueno, esa fue la explicación del combo. A continuación les voy a poner duelos. Y les voy a explicar cómo navegar cuando están jugando contra personas de verdad. Y bien, primero les voy a poner este duelo en el que utilizamos a Mannequin Cat para generar bastante ventaja. Y como pueden ver, mi mano no tiene cartas Furhire. Pero al tener tantas cartas Runic, pues sé que voy a poder robar. Entonces, aquí empiezo utilizando Hugin. Efecto de Hugin. Descarto. Me le tiran Ash. ¿Ok? No hay problema porque tenemos la Tip. Tip nos puede buscar el campo. Bien. Y aquí al tener dos level 2, ustedes podrían pensar que es mejor invocar al Gigantic. Pero como podemos robar tres cartas, no nos queremos bloquear a niveles 2. Entonces es mejor hacer Mannequin Cat. Aquí hacemos efecto de Mannequin Cat. Invocamos Ash en el lado del oponente. Y invocamos un monstruo de fuego de nuestro deck. Aquí hago Tip para buscar la fuente. Activo la fuente. Activo la Flushing Fire para invocar. Efecto de la fuente. Vamos a robar tres. Y si robamos a Furhire, pues ya. Es GG. Aquí no robamos a Rex, pero robamos un Furhire que es Beat. Entonces es bueno. Utilizamos tres para invocar a Folgo. Efecto de Folgo. Va a invocar uno del deck. Efecto de Beat. Va a buscar otro. Ok, Folgo. Va a invocar a Rex. Efecto de Rex. Se trae la Rookie for Hire. Efecto de Beat. Invoca a Rafael. Aquí Rafael como controlamos tres. Va a revelar tres en lugar de dos. Nos tenemos la Mayhem. Aquí revelamos Maxi, pero es mejor continuar nuestro combo con la Mayhem. Entonces vamos a hacer eso. Aquí utilizamos la Rookie for Hire para invocar a Dompa. Y la Mayhem va a revivir un for Hire. Como se invocó un for Hire, Dompa va a poder destruir la Ashe del oponente. Efecto de Dompa. Se destruye el Ashe. Y como se destruyó, Folgo. Véngase para acá. Tres cartas. Aquí Dompa puede invocar un for Hire del deck. Como robamos otro Rex. Podemos hacer Exis. Hacemos el Gigantic. Efecto de Gigantic. Nos traemos a Blue. Efecto de Blue. Nos traemos a Jet. Y aquí como ya hicimos toda la jugada for Hire. Nos da igual lokearnos. Ya hicimos lo que queríamos. Invocamos a IP. Invocamos a Jet. Y aquí tenían dos opciones. Aquí en lugar de Mascarena podía ser Elfo para revivir a alguna de las negaciones. Pero yo preferí hacer mi deck más chico. Trayéndome la Starter. Y bien. Aquí el oponente nos tiró Ashe. Pero miren, o sea, tenemos cinco en mano. Tenemos el campo lleno. Y la fuente Runic. Además de tener el Rex. Que como saben. Lo podemos remover para invocar for Hires del cementerio. Aquí el oponente está jugando Tier Lament. Empieza con Super Polimerización. Se lleva nuestros Links. Hace Foolish. Le voy a tirar Ashe. No quiero que genere ventaja. Efecto de Reino. Eso no lo puedo parar. Y voy a utilizar a Kit Kalos. Efecto de Kit Kalos. Aquí espero a que se comprometa a buscar algo. Y cuando ya lo busca. Pues hago efecto de mi Rex. Para revivir a Folgo. Por efecto del Mutragon. No le voy a poder tronar la Kit Kalos. Pero no pasa nada. Como un Furhide se embocó. Efecto de Dompa. Y efecto de Beat. Beat va a buscar. Dompa va a destruir. Busco a Rex. Efecto de Dompa destruye. Como algo se destruyó. Folgo va a robar 3 cartas. Y venga se apaga otra vez. 3 cartas de gratis. 3 magias Runic. Aquí Kit Kalos va a tratar de revivir. Pero Rafael. Bueno Rafael. En lugar de. Bueno además. De buscar cartas. Tiene negación. Si tenemos un Furhide en mano. Entonces el activo de Kit Kalos. Efecto de Rafael. Se lo negamos. Ok. Aquí mi oponente es Exis. Ya sé que su plan es. Hacer Zeus. Así que le voy a destruir el Dueler. Y se rinde. O sea. Imposible ganarle a tanta ventaja. Bien. Y este al ser un deck Runic. Pues la verdad. Las partidas son más largas. Y el video va a quedar. Super extenso. Si les traigo muchas repeticiones. Así que solamente les voy a traer. Esta y otra más. Si quieren ver más del deck. Lo pueden dejar en comentarios. Y les voy a traer videos. Ya que como les digo. Es un deck muy divertido de usar. Y que apunta a ser de los más fuertes del juego. Aquí. Empezamos perfecto. Porque tenemos. Rex. Y cartas Runic. Entonces es full combo for hire. Y mi oponente está jugando un deck Stun. Empieza con extravaganza. Le tiramos Ashe. Hace patinetos. 7 a 2. Ok. Está bien. Aquí empezamos Fossil Dig. Para baitear negaciones. No funcionó. No pasa nada. Tenemos destrucción. Para destruirle una de las de atrás. Freezing Curses. Para negarle el patineto. Efecto del Rex. Nos traemos la Rookie. Slumber. Para invocar a Hugin. Aquí hacemos efecto de Hugin. Para buscar la fuente. Y hacemos el combo for hire regular. Aquí el oponente nos hace Terkan Only V1. Pero la mayoría de los for hire son de tipo diferente. Entonces no pasa nada. Hacemos Doner. Efecto de Doner. Vamos a invocar dos for hire. Nos traemos a Raffel. Lo invocamos. Efecto de él. Vamos a agregar una del deck. Nos traemos la magia Runic. Porque Maxi es inútil contra el deck del oponente. Y nos traemos a Folgo. Traemos la fuente. Y aquí una lástima. La última carta for hire. Pues es bestia. Y como hay Terkan Only V1. No la podemos traer. Entonces ahí. Si nos queda mal el combo. De los for hire. Pero no pasa nada. Aquí. Pues lidiamos con la Terkan Only V1. Y vamos a robar cuatro cartas. Tres por la fuente. Y una por Folgo. Robamos tres. Y pues son cartas que no sirven mucho. Ya que pues. Estas solo destruyen cartas especialmente invocadas. Y el oponente está jugando Grenmayu. Además de las cartas stun. Entonces ya nos está poniendo en una posición muy peligrosa. Aquí robamos Fossil D. Y nos traemos a Rex. Pero Rex no tiene efecto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí hacemos Hugin. Efecto de Hugin. Nos traemos la segunda fuente. Y pues no tenemos nada más que hacer. La activamos. Pasamos. Aquí el oponente peligroso utiliza Desires. Le quedan 11 deck. Aquí invoca especialmente el comedor de millones. Así que se lo podemos destruir. Efecto de la fuente. Regresamos tres. Robamos tres. Hacemos Maxi en caso de que tenga otro comedor de millones. Aquí hacemos efecto de nuestra magia Runic. Para protegernos. Y seguimos vivos. Aquí hacemos efecto de la tip. El oponente activa Macrocosmos. Lo cual sí es molesto. Ya que necesitamos nuestras magias en cementerio. Efecto de la fuente. Porque como hay Macrocosmos. Sé que no voy a poner más magias en cementerio. Y con el patineto negado. Pues tengo vía libre a combiar. Aquí invoco a Dompa. Efecto de Rex. Se puede traer a Donner. Limpio su Grenmayu. Efecto. Me traigo la Mayhem. Efecto de la Mayhem. Me traigo a Rafael. Rafael va a revelar tres. Y voy a agregar una. Agrego una carta Runic. Está bien. Aquí hago Fenix. Efecto de Fenix. Descarto la Maxi. Que no va a servir. Para destruir el macro. Efecto de Donner. Aquí tributé a Rafael. Porque creo que tengo otro Rex en cementerio. Sí. Entonces el próximo turno. Puedo remover Rex. Invoco a Rafael otra vez. Para seguir buscando cartas. Aquí hago Gigante Sprite. Y hago la jugada de Sprite. Que ya se la saben. Blue. Jet. Jet se trae la bujía. Elfo Sprite. Elfo Sprite. Efecto del Elfo. Me traigo el Furhyr. Que destruye cartas. Y vean. O sea. De tener el campo literalmente vacío. Pues terminé. Campo lleno. Fuente Runic. Magia Runic en campo. Y en cementerio. Tengo al Rex. Que puede revivir a Rafael. Que el oponente roba su última carta. La setea. Y va. Pues yo solamente estoy generando más campo. Para el siguiente turno. Que aquí estoy ciclando mi deck. Y pues es imposible que el oponente gane en esta posición. Su última carta era Gran Mayu. Se acabó. Y bien. Para la última repetición. Va a ser contra un deck Thunder Dragon. Y como les dije. Si quieren ver más de este deck. Pueden dejarlo en los comentarios. A ver si si les gusta. Y si veo que hay muchas personas interesadas. Pues hubo segunda parte. Donde suba más duelos. Y también les voy explicando. Qué interacciones tiene el deck. Y aquí como pueden ver. Empecé con los Runic. Aquí hice Hugin. Descartando. La fuente. Para baitear. Ya que. La Rookie for Hire. Puede tributar a Hugin. Y puede esquivar impermanencia. A Baylor. Etcétera. Entonces por eso hice esa jugada. Medio rara. Ok. Aquí pues. Somos muy buenos. Robamos el Rex. Como ya tenemos la Rookie. Pues nos tenemos la Mayhem. Y jugada estándar. De los For Hire. Donner. Efecto de Donner. Muy importante. Primero Beat. Luego Rex. Nos buscamos a Rafael. Efecto de Beat. Invoca a Rafael. Efecto de Rafael. Agregamos una carta Runic. Link de 3. Efecto. Nos traemos a Dompa. Y seteamos la Mayhem. Aquí seteamos la Mayhem. Porque como el oponente está jugando cartas Chaos. Probablemente tenga Bestials. Y si Rex intenta revivir a Rafael. Rafael al ser Luz puede ser target de Bestial. Si le hacen Bestial. Encadenamos Mayhem. Y esquivamos el Bestial. Por eso la seteamos. Aquí el oponente empieza con Chaos Pace. Le tenemos que tirar Ash de fuerzas. No pasa nada. Aquí como les digo. Hace Bestial. Pero se lo hace el mismo. Entonces yo aprovecho para hacer Rex. Para traerme a Rafael. Y aquí el oponente hace efecto de su Thunder Dragon Dark. Yo he efecto de Rafael. Efecto de Dompa. Para reventarle el Bestial. Efecto de Rafael. Revelo 2. Agrego la Fossil Dig. Revelé una bujía. Pero la bujía sé que si robo cualquier Sprite. Pues la puedo buscar. Entonces prefiero la Fossil Dig. Y en resolución. Como se destruyó una carta. Voy a robar 3. Quiero ponerte en piezas con sus jugadas Thunder Dragon. Aquí está generando Cementerio. Y genera Cementerio. Porque pues. Él también es muy bueno. Y robó la Fossil. La fusión Thunder Dragon. Y aquí. Importante. Thunder Dragon Titán. Cada que él activa una carta en mano. Puede destruir una de las mías. Pero. Si yo encadeno algo a la activación de su Thunder. El efecto de Titán desaparece. Y ya no lo puede activar. Entonces. Él activa. Yo encadeno. Voy a utilizar efecto de Titán para protegerse. Está bien. Efecto de la fuente. Regreso una para robar una. Segundo efecto de Thunder Dragon. Encadeno Slumber. Slumber en su Titán para que su Titán no pegue. Y le remuevo 3 cartas. Le removí un Thunder. Lo cual es malo. Pero pues. Igual estamos en una posición ganadora todavía. Quiero ponerte ese Chaos Ruler. Efecto de Chaos Ruler. Efecto de. El de Plaza Sésamo. Regresa 2. Y roba 2. Efecto de Ruler. Revela 5. Y va a agregar una. Y las demás se van a Cementerio. Se trae un Vistial. No me preocupo. Porque ese Vistial yo lo activo. Entonces no puede ser mucho. Se lleva a Rafael. Y como le hicimos la magia a Runic. El Titán no puede pegar. Aquí hacemos Fossil D. Nos traemos a Rex. Traemos a Blue. Te lo ponen TV. No pues. Empezó con el Sprite también. Suficiente. Se acabó. Y bueno. Ese fue el deck. Espero que hayan entendido. Cómo funcionó. Si tienen alguna duda. La pueden dejar en los comentarios. Y yo se las resuelvo. Sin ningún problema. Y pues si les gustó el contenido. Les recuerdo que se pueden suscribir. Para no perderse ninguna guía. Ni noticia de MasterDool. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.